Esta es la prima Sofía Sí, la prima Sofía Ahora, la tía Susy, ¿dónde está? La tía Susy No, ese es su primo Juami Mira, la tía Susy La tía Luisa La tía Pili La tía Jimena ¿El abuelo Pedro dónde está? Muy bien, la abuela Aura El papá El papá, ¿dónde está? Muy bien, la mamá Lunita La prima María Alejandra María Alejandra Sofía Y Juan Miguel Y adiós Adiós Los quiero Los amo Chao, tíos, abuelitos y primos Diabuelos Primos Tíos Los amo Espera, mi amor, ya te va No, la tía Sete Dime No, la tía Mendo